...pañuelos, una bolsa con una agenda, una bolsa del Congreso, una bolsa, otra bolsa con material y una tarjeta del Congreso, la tarjeta de débito del compañero Walter Marín Barras y una campera también. Bueno, y además avisarles que ATEM va a gestionar para comprar una caja de libros de frutillas, así que para después de vendarlos. Me regalo, compañeros, compañeras, hemos trabajado mucho, hemos sido muy pacientes, nadie por favor que no tenga alguna urgencia se retire, vamos a cerrar con la mayor cantidad posible de compañeros y compañeras de este Congreso, nadie está a hacer un documento del Congreso. Obviamente, por todo el trabajo que hemos tenido no se concluyó aún, pero vamos a mencionar algunos ejes. En unos minutos le voy a pasar el micrófono a Ruth para que haga esa devolución. Agradecerles a todos y a toda su presencia y decirles que las constancias las van a recibir en el mismo lugar donde se acreditaron. Entonces, en un principio le voy a pedir a Ruth que nos ordene con un poco de los ejes de que va a tener este documento y además pedirle a la Comisión Directiva de ATEM que venga, a todos los compañeros y compañeras que trabajaron en las comisiones de acreditación, logística, contenidos, prensa y difusión, a todos los compañeros y compañeras que han estado trabajando para que este lugar esté así como está, para un poco, para agradecernos a mi compañera de la vocalía, a la compañera Comisión Organizadora del Congreso, por favor. Vengan, si no cabemos en el escenario nos pondremos abajo. Vamos a decir un par de ejes de lo que va a tener el documento. Luego, si hay reclamos, había un compañero que había perdido anteojos que también... Bien, no sé si corremos la mesa, si nos caemos, si nos bajamos o nos acomodamos, a los compañeros que acreditan, a las compañeras y compañeras que limpiaron, ordenaron, dejaron esto impecable, a las que colgaron los carteles, a las comisiones diversas, a los talleristas y a las talleristas, a las compañeras de la universidad que vinieron pacientemente a algunas de nuestras reuniones para poder registrar en los talleres y que tuviéramos una devolución a los profes y a las profes que vinieron para todo el trabajo. Bien. Bueno, algunos ejes para pensar el documento de cierre del Congreso. No lo tenemos por escrito al documento en los términos que hubiéramos querido presentarlo porque ayer, terminada la jornada a las 6 de la tarde, estuvimos trabajando con quienes registraron hasta las 8 y media de la noche, por eso Laura pudo hacer esa síntesis hoy de los talleres y se nos hizo corto el tiempo para escribir el documento que queríamos escribir en tono de cierre del Congreso. Nos comprometemos como Comisión de Trabajo a escribirlo y hacerlo circular. Los ejes que va a tener este documento son los siguientes. Vamos, por supuesto, a reivindicar la presencia de todas y todos ustedes porque más allá de las limitaciones que encontramos para desarrollar la ESI, estamos convencidas que quienes vinieron acá es porque seguimos en el camino de querer reconstruirnos. Así que lo primero que vamos a hacer es celebrar en el documento la presencia de todas las personas que se acercaron y que fueron parte de este Congreso. Vamos a denunciar, porque no nos queda otra. Vamos a denunciar el desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral por parte del Gobierno Nacional y sus políticas de ajuste. Vamos a exigir, por supuesto, porque denunciamos, pero tenemos propuestas de que se definan los presupuestos adecuados también en la provincia de Neuquén y entonces nos proponemos recuperar el documento del año 2008 que ayer mencionaba Marcelo y que yo no pude desarrollar en mi intervención para rescatar las líneas de trabajo que ese documento tenía, que proponía líneas a corto plazo y líneas a mediano y largo plazo. Y una que estaba muy desarrollada estaba vinculada a la capacitación docente. Ese documento se pudo elaborar no solamente por la comisión de tres que trabajamos ahí, sino por las numerosas reuniones que hicimos como comisión en la provincia de Neuquén para recabar propuestas de parte de las docentes. Así que una propuesta muy importante está vinculada a la capacitación. Vamos a tomar lo que salió muy fuertemente, sobre todo en los talleres de media ayer, del nivel medio, la importancia que tiene intervenir en el debate curricular para que la ESI se transversalice y tenga sus espacios curriculares específicos de ser necesario. Pero entonces el documento también va a trabajar sobre eso y vamos a proponer entonces acciones de formación para todos esos delegados y delegadas que vienen trabajando tanto en esta construcción curricular para fortalecer estas líneas de trabajo. También vamos a retomar para ese debate las propuestas que trajeron los compañeros y las compañeras de San Martín de los Andes con la experiencia que están realizando. La vamos a reivindicar como una posibilidad para que sea discutida en el documento curricular. Y lo otro que vamos a tomar muy fuertemente, y acá estoy haciendo un compromiso, aunque no soy de la comisión directiva, pero no importa, que es algo que plantearon las profes y los profes de educación física, la importancia de discutir en el documento curricular qué va a pasar con las clases de educación física si incorporamos la ESI transversalmente y cómo eso implica una reconfiguración también de las condiciones laborales y de los nombramientos de profesoras y profesores para chicas y para varones, y entonces cómo eso tenemos que modificarlo para que podamos incorporar también todo lo que Ornella nos trajo para pensar. Así que como verán, mucha propuesta para el debate curricular. Lo otro que quiero decir que va a tener el documento es la propuesta y ahí vamos a tomar lo que las compañeras de Chosmalar han estado trabajando también como una posibilidad y una propuesta que ya se está haciendo de la vocalía gremial sobre el registro de personas docentes exoneradas por causas vinculadas a abuso sexual y violaciones para que la provincia pueda tener ese registro y no se nos anden colando, tomando horas porque vienen de un lugar y otro. Y entonces eso también nos parece que puede ser muy importante para llevar a la Cetera, para que la Cetera después exija también el registro nacional para que no estén en las aulas. Y por supuesto también el documento tiene que tener un punto vinculado a todo el trabajo que ayer desarrollaron las compañeras de educación especial y el debate que hay en la provincia al que no le queremos correr el cuerpo diciendo solamente no, porque no es la posición que tenemos por lo menos desde la comisión, al debate sobre la inclusión en las llamadas a las escuelas comunes, así que el documento también sobre eso. Última cosa que va a tener el documento, y acá no sé si lo va a tener el documento o es una apuesta que anoche mismo charlábamos con compañeras de la comisión de trabajo y con los compañeros. Ha habido un fuerte debate vinculado a cómo cambian las escuelas cuando hay un equipo directivo decidido a llevar adelante las propuestas de la ESI y ha habido un fuerte debate sobre las dificultades, sobre respuestas de directoras que dicen la ESI es una moda, ya va a pasar. Entonces nos parece que es muy importante que como comisión de trabajo hagamos una propuesta a la escuela de formación de ATEL, ya que hay compañeros acá por supuesto y compañeras, para pensar una formación de largo plazo dirigida especialmente a equipos directivos de toda la provincia. Es un desafío que tenemos que afrontar para seguir profundizando estos temas. Así que como verán, nos vamos con más trabajo, pero trabajo apasionado, militante, del que nos gusta hacer para estar en las aulas. Nada más y muchas gracias. Compañeras, compañeros, no alcanza el escenario para que vengan todos y todas los que estuvieron trabajando o que sea cerca, porque es importante saber que este grupo hace meses que está organizando esto, es importante saber que el mismo o la misma compañera que registra también acomodó la silla, es importante saber que barren y tienen idea, entonces digo, no es tan simple, somos esto, no entramos. Hay un montón de compañeras y compañeras, acérquense. Quisiera transmitir, compañeras y compañeras, reivindicar este Congreso como un espacio más de lucha de ATEL. Cuando nosotros decimos en las calles y en las aulas, vamos a agregar ahora en las calles, las aulas y el Congreso. Es impresionante la hora que es, compañeros y de acá se los ve a todos sentados y sentados a estar prestando atención. Somos ATEL, somos las 22 seccionales de acá presentes. Vamos por más derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a tener un próximo encuentro que vamos a tener para atender nuestras condiciones jubilatorias. Hoy peleamos por derecho a la educación. Feliz. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y hasta el próximo Congreso del año 2018. Compañeras, compañeros, ya se ha dicho todo lo que habíamos para decir, solamente yo les voy a hacer un aviso, dar un aviso. El próximo día 17 de octubre tenemos asambleas en todas nuestras seccionales para analizar nuestra situación actual y ver las perspectivas hacia el fin de año, así que están todos y todas convocados a esas asambleas que se van a hacer en todas nuestras seccionales. Decirles que, bueno, todo el reconocimiento a los que han venido de tan lejos, a los que vinieron de cerca, el trabajo que hicieron las compañeras y los compañeros de la Comisión Organizadora, que a 10 años seguimos exigiendo justicia completa. Ahora, Carlos Fuentealba, presente, ahora, 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 que además apostamos por la pedagogía de la pregunta, y ahí decimos dónde está Santiago Maldonado, esa pregunta la tiene que responder el Gobierno Nacional, que es el responsable de esa desaparición. Y compañeras, compañeros, esto no es producto de la casualidad. Hay un espacio político que tiene claro cuál es un objetivo prioritario para una organización sindical docente. La educación sexual integral para nosotros es una prioridad y la asumimos así con este compromiso. Y este Congreso ha sido producto de esa decisión política, que se va a traducir en una política que le va a dar continuidad a esta prioridad. Así que gracias por estar, gracias por venir, y van a seguir siendo convocados cada vez que así lo resuelvan las compañeras y los compañeros que son parte de este activo militante que tiene nuestra organización sindical, que es aquel. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!